Los investigadores de la Universidad de Oxford aseguran que el dexametasona mejoró la supervivencia de los pacientes infectados por COVID-19 y que registraron una reducción de muertes de enfermos que necesitaban asistencia respiratoria. En los casos de mayor gravedad, el medicamento redujo un tercio de los decesos y en los que solo necesitaban oxígeno, el beneficio llegó a un quinto. This drug, dexamethasone, can now be made available across the NHS and we've taken steps to ensure we have enough supplies even in the event of a second peak. Of course, while the chances of dying from COVID-19 have been greatly reduced by this treatment or significantly reduced by this treatment, they're still far too high. So we must redouble our research efforts and we certainly will. In patients on the ward who require oxygen and have COVID, it reduces the risk of death by about 20%. That covers about 75% of patients in the hospital who will receive a mortality benefit from using this drug. El antiinflamatorio es de bajo costo y se usa para tratar una variedad de enfermedades que incluye reumatismo, asma, alergias e incluso para mejorar los efectos que produce la quimioterapia en pacientes con cáncer.